Sin más, ya voy a presentar a nuestro entrevistado del laberinto, es Esteban Silva Cuadra, integrante de la Fundación Constituyente 21, sociólogo, integrante del socialismo allendista y activo impulsor de un Chile sin tratados de libre comercio. Hola, ¿qué tal Esteban Silva Cuadra? ¿Cómo le va? Muy buenos días y felicitaciones por lo que pasó ayer en Chile. Quiero creer que no nos estamos equivocando en este saludo y esta felicitación. Muchas gracias en primer lugar y ¿qué tal? Buenos días. Por supuesto que no, creo que ayer lo que ha ocurrido, entre el sábado y ayer, que fueron dos días de elecciones, es que el pueblo chileno, el pueblo soberano, con todas las limitaciones en que estábamos, COVID, un gobierno minoritario pero que había utilizado los mecanismos represivos y de toque de queda y de restricciones para ir bajando la movilización social, la demanda social, a pesar de todo aquello, en ese contexto, los resultados de ayer, de las elecciones, tanto de convención constitucional para arrastrar la nueva constitución, ¿no?, de gobiernos regionales y de municipios, son contundentes. No solo contundentes, sino que hicieron que el estallido social, la movilización social, que se inició el 18 de octubre de 2019 y en adelante, pero que había tenido todas las dificultades producto del contexto, ¿no?, de pandemia económico-social en que estaba la sociedad chilena, como otras ciertamente, pero ayer irrumpieran también en la institucionalidad y se reflejaran contundentemente como una decisión soberana del pueblo chileno. Y creo que esto es muy relevante, porque no solo son resultados dentro de un contexto de crisis, de representación muy profunda que estaba viviendo y sigue viviendo la sociedad chilena, pero que al mismo tiempo han ido, a pesar de todo aquello, abriendo un camino que permita una transformación democrática en la medida que el pueblo recupera su soberanía en distintos espacios, niveles, etc., de transformación económica, institucional y, finalmente, cultural. Que no es poco por una sociedad chilena que tiene una supuesta transición post-dictadura o transición democrática tan larga que nunca se cerró en favor del pueblo, sino que siempre se profundizó en favor del capital concentrado, los grupos económicos de poder en Chile y las derechas en un sentido más amplio y más allá de la ideología de la expresión política, sino que también cultural. Estamos hablando con Esteban Silva Cuadra, desde Chile, y te cuento, Esteban, ya pasaste por este programa, pero te cuento que los calcaños, don Alfredo, que tiene 96 años, sus hijos, Alfredo y Eric, vivieron en Chile y en el momento en que lo derrocaban a don Salvador Allende, y él, yo, fundamentalmente el padre, tuvo activa participación en salvar gente, llevándola a las embajadas, por eso para este programa es muy importante poder tener esta conexión con Chile. Y sin más, le doy la palabra, le paso la palabra a don Alfredo Calcaño Padre. Adelante, don Alfredo. Bueno, con gran alegría veo esta transformación en el programa político chileno. Bueno, creo que ahora sí lleva al fondo del problema con un cambio en la configuración política de Chile, probablemente, lo cual es fundamental. Si no tenemos lo mismo bajo otras formas, más tranquilas, menos represivas, pero en el fondo es lo mismo. En América Latina estamos haciendo frente a varias ofensivas. Una fue la de la derecha, cuando resolvió entregarle el poder formal a la oposición, a cambio de conservar el poder económico. Vieron todos los regímenes en los cuales, teóricamente, había un gobierno de centro, de centro izquierda, pero siempre el manejo de la economía lo mantenía la derecha. Y esa fue un poco la trampa que hubo hasta ahora. Quizás esto signifique un cambio en cuanto al devenir político de América Latina. Adelante, Esteban. Comparto plenamente la reflexión. Yo creo que en el caso de Chile, como señalaba el compañero, es muy evidente. ¿Qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas que tiene esa proyección que se inicia, por supuesto? O sea, primero, estamos al mismo tiempo, insisto, en que estamos en un proceso constituyente con alto y bajo, pero que ha sido empujado desde abajo de la sociedad, por una sociedad que se echó a andar movilizada con lo que se llama estallos sociales, una rebelión social y popular, que colocó en jaque inmediatamente la institucionalidad, pero que a corto andar hizo una conexión con todas las luchas que estaban acumuladas, en el sentido de que era indispensable, que es indispensable un cambio de modelo económico, e institucional que lo reproduce, y por tanto cultural también, y por tanto de representación política, porque efectivamente aquí hay una crisis de representación política. Los que dicen que eran de una cosa, los y las que dicen que eran de una cosa, no lo eran. El caso de Chile ha sido evidente. Hemos tenido desde la post-dictadura, ¿no?, o desde la transición hasta acá, gobiernos de centro-izquierda, o que se presentaban de centro-izquierda, pero que no solo administraron el modelo capitalista salvaje chileno, sino que lo profundizaron en una buena cantidad de ámbitos, ¿no?, ¿no? Y por lo tanto, este tema era, hasta hace poco, en la sociedad chilena y en su institucionalidad, era, mire, usted puede, como bien decía Jalcano, usted puede venir y ganar esta elección, si usted, por ejemplo, se dice que es socialista, ¿no?, usted puede ocupar el sillón presidencial, pero deje su idea socialista afuera, no entra. O sea, usted puede administrar, pero usted no puede cambiar las cosas desde el punto de vista de lo que usted dice que es, ¿no? Y, bueno, más allá de que también muchas de esas fuerzas, en lo grueso, en lo sencillo, en su elite, digamos, renunciaron a hacerlo a cambio justamente de administrar migajas, ¿no?, no solo a la institucionalidad, sino que de la gestión económica, migajas que no ponían en jaque el tema central. Ahora, estamos todavía iniciando esta batalla, pero lo que ha ocurrido ayer es la suma, y hay que verlo en ese contexto, ¿no?, del proceso que se abre con octubre del 2019. Es parte de una de las batallas que hoy día adquiere ciudadanía también en la institucionalidad política, en crisis, que hay que cambiar, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, mire, con los resultados de la Convención Constitucional, que es paritaria, ¿no?, que va a ser compuesta por 74 hombres y 81 mujeres, ¿no?, que es paritaria, que tiene escaños reservados, donde la derecha, la lista de la derecha, no alcanzó el tercio que se había amañado en esta ley que la constituyó para impedir, en definitiva, que una mayoría del pueblo antineoliberal hiciera cambios en la concepción de la constitución, en la concepción neoliberal de la constitución en algunos aspectos esencial, o sencillamente que no fuera una asamblea constituyente, porque no lo es. Sin embargo, creo que aquí hay un proceso que pudiera dar hasta origen a que esa asamblea, esa convención constitucional progresivamente adquiera, ¿no?, da tamaño a la crisis, pero también la voluntad que se ha expresado, a pesar de todas las cortaprices que se le puso institucionales, etc., que se exprese como una asamblea constituyente, es decir, que restituya al pueblo soberano la posibilidad no solo de cambiar la constitución, sino que también de refundar y re la institucionalidad chilena. Estoy hablando del sistema de partidos políticos, estoy hablando de la justicia, estoy hablando de los poderes del Estado que están en cuestiones aquí también, en definitiva y en términos más profundos. Entonces, desde ese punto de vista, en los resultados de ayer, a lo menos proyección preliminar, pero que tienen mucha importancia, uno, hay una clara tendencia en las listas de convención constitucional, con las limitaciones que tenían hacia las listas transformadoras antineoliberales, y populares, y eso se explica como la tremenda victoria que han tenido listas populares, como la lista del pueblo, dentro de lo que se llaman los independientes, porque hay que mirar bien qué significan, ¿no?, de estos 55 escaños, 48 independientes, que vienen desde las listas de los movimientos sociales, o incluso una que es mayoritaria, 22 de estos 48 de la lista del pueblo, que es una lista que se construyó desde organizaciones sociales y populares, que fueron parte sustantiva de las movilizaciones, las convocatorias del estallido social, y también lo que significa la lista de apruebo de dignidad, donde están las fuerzas de izquierda antineoliberales y transformadoras, como mayoritaria. Incluso representantes de fuerzas que venían de la ex-conceptación, que fueron electos, pero más bien han sido electos como independientes, aliados en esos pactos, pero que tienen trayectorias sociales antineoliberales que son muy relevantes, que emergen acá, ¿no? En ese sentido también hay un cambio de liderazgo en un sentido más colectivo, la idea de una tendencia de recuperación de soberanía popular, o de reconformación popular, que es muy relevante. Y le pongo un caso, mire, hago dos imágenes quizás simbólicas, pero con alto valor político, institucional, cultural. En el caso de los gobiernos regionales, de las gobernaciones regionales, que era una figura nueva que se elegía, ¿no? Hay una que representa, en mi opinión, claramente esto que estoy hablando con toda claridad, que además fue uno de los que sacó, si no me equivoco, en la mayor votación inmediata, hay unos que pasan a segunda vuelta, porque, ¿no? Como en el caso de la región metropolitana. Pero en la región de Valparaíso, que es la segunda región del país, junto con la octava región del Bíoío, ¿no? Pero donde está nuestro puerto, nuestro puerto al paraíso, escuchábamos hace poco, a propósito, un tango, una vinculación con el tema porteño, etc. Mire, el candidato a la gobernación, que hoy es electo ya, ¿no? El gobernador es un dirigente que de larga trayectoria en la lucha por los derechos del agua, ¿no? Los derechos de los pueblos y los territorios a tener el agua frente a la privatización del agua, ¿no? Que es Rodrigo Mundaca, y que iba como independiente en la lista del Frente Amplio, ¿no? Y que ha obtenido un chufo muy contundente, aparte de que se ha reelecto el alcalde de Valparaíso, ¿no? Que es un joven que viene del Frente Amplio y que incluso ahora, y tenía una gestión, pero lo más relevante es que tenía una gestión, ¿no?, ciudadana, popular, con los territorios que es la que ha sido ratificada. Dicho eso, ¿no?, creo que estamos en el inicio de una nueva batalla, de un segundo momento que le da aire al 18 de octubre del 2019, ¿no? Con todas las vicisitudes que había pasado, que había generado esta convocatoria, que el poder constituido, el partido del orden transversal en el Congreso, había tenido que darle luz verde, pero le había puesto todo tipo de cortapisas, sobre todo este tema de los dos tercios. Y la derecha ayer se defondó. La lista de la derecha no pudo asegurar un tercio en la Convención Constitucional, pero se defondó en el país, pues. Se defondó porque estamos frente a un modelo económico neoliberal que ya no da más. Pero también se empiezan a defondar las viejas formaciones políticas que decían que era una cosa y que hicieron lo contrario, que incluso presentándose como progresistas, como el caso de los partidos de la ex-conceptación, ¿no?, de partidos por la democracia. Entonces, en ese sentido, hay una tendencia de transformación que se ratifica, en primer lugar. En segundo lugar, hay una enseñanza, desde mi punto de vista, que uno tiene que recoger, que ningún proceso constituyente, un proceso constituyente sin movilización social, que rebase la sola lógica electoral, es letra muerta. Y creo que eso es un proceso de aprendizaje que el pueblo chileno, en estas nuevas circunstancias, ha hecho desde, en particular desde el estallido social hasta hoy, de manera dramática y con los costos que pagan los pueblos que luchan y que adversan, como lo estamos viendo en Colombia y en otros pueblos movilizados hoy día. Y creo que en este sentido hemos recuperado progresivamente esa capacidad y creo que estamos en un buen momento lleno de desafíos, ninguno todavía atravesado, pero acabamos de dar un paso muy importante porque además esto genera señales políticos, culturales, regionales, primero hacia nosotras y nosotros mismos, en el país, ¿no? Pero también hacia afuera, hacia los lados. Y lo digo, por ejemplo, y termino con esto respecto de los resultados, y disculpen que los vincule, pero como estaban vinculados, porque esa fue otra trampa también, pues. O sea, ayer y el sábado tuvimos elecciones superpuestas, ¿no? Teníamos estas figuras de gobiernos regionales, ¿no? Gobernaciones regionales, teníamos municipios, ¿no? Y sus consejos municipales, ¿no? Y teníamos convención constituyente, constitucional, que tampoco se le quiso poner constituyente, ¿se dan cuenta? Se le puso convención constitucional cuando se la convoca desde el poder constituido, ¿no? Y sin embargo, claro, porque uno diría un tema tan relevante como el cambio de la constitución, si de verdad ella va a derivar, que cambien también las instituciones, o que se subordine todos los poderes en crisis a una refundación que la soberanía popular constituida resuelva en una asamblea constituyente, ¿no? Si uno sigue esa lógica, pero, claro, tendría que haber tenido elecciones solo para esto, y no haberlas mezclado con otras que pueden ser relevantes, relevantes para el desarrollo económico y territorial, relevantes para la vida ciudadana, etcétera, pero que tendría que haber tenido un momento distinto por la importancia que tenía, y sin embargo, a pesar de todo ello, ¿sí? Finalmente, esta táctica de la derecha, la derecha en el poder, la derecha institucional, de tratar de minimizar el proceso, mezclando todo, ganando más tiempo, e incluso apoyado en una situación concreta, que era el COVID, que significó tener que postergar estas elecciones, ¿no?, a las fechas de ayer domingo y el sábado pasado, ¿no? Y a pesar de eso, le resultó lo que decimos coloquialmente, el tiro en la culata, porque finalmente se desfondaron en toda la línea, han perdido, ni más ni menos, la derecha acaba de perder, y eso tiene un carácter político, pero también administrativo y simbólico, no menor, de manos de una militante del Partido Comunista, ni más ni menos que la Comuna de Santiago, la ciudad de Santiago, que además es histórico, ¿no? Y Hirasi Hassler va a ser la primera mujer comunista alcaldesa de la ciudad de Santiago. Y así, bueno, la segunda ciudad también la vuelve a ganar Jorge Echar en Valparaíso, que es la ciudad de Valparaíso. O sea, es muy relevante, no solo estos resultados, ponerle el contexto que estos han tenido, ¿no?, pero en definitiva, compartiendo finalmente la reflexión, hay un cambio y el inicio además de nuevas representaciones en Chile, políticos sociales, ¿no?, y creo que esto tiene la significación, en el caso de la Convención Constitucional, de la enorme votación, y a pesar de que además tenían como adverso, ¿no?, el sistema electoral que no favorecía justamente la lista independiente. Y ojo, vuelvo a insistir, no estamos hablando de independientes respecto de transformaciones antineoliberales, porque el grueso de estos 48 independientes que se llaman, el grueso, en la mayoría, contundentes, son listas populares antineoliberales de lucha y que van a expresar con toda claridad y van a empujar y correr el cerco, e incluso ayudar a la izquierda a tener que resintonizar, y a la izquierda que va a estar a la Convención, y a la izquierda a resintonizar más con una lógica popular, por una lógica de práctica transformadora popular que venga desde abajo y menos desde la representación de los partidos tradicionales o incluso los nuevos, que están todos en curso de un nuevo replanteamiento más de fondo que permita efectivamente a tantos años, a 50 años desde el triunfo de la unidad popular, hacer un avance real entre la institucionalidad con la economía y con la participación del pueblo chileno que había sido débil, si no ausente, y que había permitido que durante tantos años se dijera una cosa y se hiciera otra, la hegemonía, en definitiva, neoliberal o de la derecha para un modelo de capitalismo salvaje que además fue por tantos años presentado, incluyendo por algunos de los que supuestamente eran reformadores, etcétera, como un modelo a seguir. El oasis del señor Piñera, el oasis que dijo semanas antes de que venía el estallido social, dijo que Chile era un oasis, al lado de los demás países que estaban en crisis y con movilizaciones, etcétera, y yo creo que hoy día ha quedado más que demostrado de que Chile no es una excepción a la regla de los cambios que están en disputas en toda la región. Esteban Silva Cuadra está conversando en el laberinto con los calcaños y le paso la voz a Alfredo Calcaño. Hijo, nos quedan nueve minutos, Esteban, ocho minutitos. Dos preguntas te van a hacer. Esteban, un gusto conversar contigo y felicitaciones. Mira, mi pregunta es, sin el bloqueo del tercio, que era lo que apuntaba la derecha, ¿qué tan lejos puede ir la Asamblea? Porque tú dijiste que había algunas limitaciones, que no era una Asamblea constituyente, pero ¿qué cambios se anticipan? Y en particular me interesa, porque lo que se puede querer cambiar puede entrar en colisión con los tratados de libre comercio. Chile ha firmado decenas de tratados de libre comercio, que no son del libre comercio, se meten en el rol del Estado, en una cantidad de cosas. ¿Puede haber acá una revisión general de esos tratados? Creo que hay que tratar de hacerlo. O sea, eso es lo primero. O sea, a ver, si tú me lo has preguntado, yo creo que también eso es muy honesto. Yo pensaba ayer en la mañana que los resultados no iban a tener, que iban a ser un avance, pero bastante más limitado de lo que ha sido. Y en eso creo que hubo una decisión, una energía que se trasladó popular de los sectores populares transformadores que votaron finalmente ayer. Había incluso demor, porque la baja era significativa respecto incluso del previsito de octubre del año pasado, el que abrió el proceso. Entonces, yo creo que hoy día hay más condiciones que ayer para que todos los temas no sean un tabú, ni formen parte de la lógica del Partido del Orden transversal, o de la construcción, de que no es posible tocar temas porque se va a derrumbar la economía, porque hoy día hay que ver cómo se comporta la bolsa, porque se han dado cuenta que en nuestros países el problema es que cuando se ejercita la democracia y hay soberanía popular, se enferma la bolsa, se caen, y ahí suben las aseguradoras de riesgo, los riesgos países, o sea, los instrumentos del capitalismo neoliberal, que están divorciados de los pueblos y de la democracia, de la disputa por el carácter de la democracia, que es uno de los problemas de fondo que están aquí, que no es de Chile, es de todos nuestros pueblos y países también, ¿no? Pero en fin, voy a esto, Alfredo, yo sí creo que hay condiciones para plantear esto, sin embargo, y esto se va a expresar a partir de ahora, ¿sí?, en la discusión sobre el, una vez se constituya la Convención Constitucional, pero probablemente empiece ahora mismo, el debate sobre, ¿no?, el reglamento, el reglamento al cual se dote la Convención Constitucional, que obviamente va a entrar en colisión, y va a haber que ver eso, para algunos temas, con la ley que constituye, ¿no?, la Convención Constitucional, que le ponía estas limitaciones que tú señalas, como por ejemplo, que no se pueda tocar ni tratar los temas de, los tratados internacionales, a los cuales meten en el mismo saco, ¿no?, los tratados internacionales, que Chile ha suscrito en materia de derechos humanos, con estos tratados de libre comercio, que en definitiva son los candados del modelo neoliberal, como tú bien has planteado, y por lo tanto, los riesgos están, por supuesto, los riesgos de que, siempre van a haber riesgos de que va a haber recuperación de esta Convención, ya tiene de por sí un mandato limitado, pero creo, que este escenario, estos resultados, más la reposición, de un pueblo organizado y movilizado, hacia la Convención Constitucional, no sólo rodearla, sino que, de cómo, una parte ya de los delegados, son parte de ese pueblo que está movilizado, eso va a permitir, en mi opinión, que estos temas, por más difíciles, y complejos, en términos de correlación institucional, política y cultural, se presenten, puedan ser abordados, si logramos que eso ocurra, si logramos que, la Convención Constitucional conecte, con las asambleas, constituyentes populares, las asambleas territoriales, las organizaciones ciudadanas, etcétera, en esta discusión, y además, en la elaboración y la formulación, de la Constitución, y además, que el sistema político, que está en recomposición, se abra hacia una refundación, no sé si me explico, para terminar con esto, yo no le veo, por ejemplo, mucha legitimidad, esto es preliminar, ciertamente lo que digo, a que el Congreso actual, Senado y Cámara de Diputados, siga discutiendo, por ejemplo, este tratado de libre comercio, ratificándolo, mientras duren los trabajos de la Convención Constitucional, qué legitimidad tienen frente a esto, frente a esta nueva Convención Constitucional, frente a estos resultados, frente a la demanda social, etcétera, esas cosas van a tener que resolverlas en los próximos tiempos. Eric Alcaño, un análisis, resumen y cierre. No, 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 un gusto, un gusto, Esteban, que está en el laberinto y acá, compartiendo estos rayos de sol, que quizás nos abren unos nuevos caminos. Muy rápido, te quería preguntar, ¿cuál te parece que va a ser el eje del relato de la derecha, ahora que perdió? ¿Cómo van a explicar su derrota? ¿Cómo? Nada más. Bueno, anoche ya empezaron, ¿no? Salió Piñera, ¿no? Diciendo que no habían sintonizado y conectado debidamente con las aspiraciones de la población. Yo creo que viene por el lado la autocrítica. Yo creo que ahora por autocrítica es que si no las hacen mínimamente, lo que viene para las elecciones de fin de año presidenciales y de senadores y diputados va a ser la reproducción de este desastre. Por lo tanto, tienen que hacer algún juego de recomposición y mi impresión es que además van a buscar, ¿no? Tratar de tener alianzas mínimas, institucionales, para parar una cosa, para poner disque, ¿no? Porque han perdido uno de sus factores disque, que era el tercio, ¿no? Eso tienen que buscar cómo recuperarlo dentro de las y los que han resultado electos que son de otra fuerza o de otros sectores. O sea, va a haber presión sobre eso, sin lugar a dudas. Pero yo creo que por ahora el marasmo, o sea, yo creo que el gobierno de Piñera se acabó, tiene que ver cómo navega, ¿no? Solo para ejecutar mínimamente esto y ponerle todos los diques posibles a que la sangría no implique un cambio de verdad en el modelo neoliberal que ya está, que ya de verdad está cuestionado. Si antes no fue en las calles, a partir de ayer y de hoy, los resultados ya han sido cuestionados en la institucionalidad, la de ellos mismos. En la institucionalidad de ellos. Con todas las cortapisas que habían puesto para impedir que la soberanía popular se expresara también está cuestionado dentro de la propia institucionalidad y por tanto la correlación de fuerza se va a agudizar en ese plan. Esteban Silva Cuadra, muchísimas gracias, felicitaciones de nuevo, te saludo, porque no nos queda más tiempo en nombre de la familia Calcaño, don Alfredo, don Alfredo Hijo y Eric. Mucha suerte y vamos a seguir en contacto porque realmente nos da mucha alegría. Vaya por en el año 2020 los diálogos que teníamos y este que, bueno, corona de esta manera. Gracias, Esteban. Gracias a ustedes. No, muchísimas gracias. Es la hora 12, tenemos que cerrar. Elizabetha, le paso porque hay un programa que viene ahora. Así es. Cierre usted el laberinto y nos despedimos todos. Los Calcaños. Fijones, hasta mañana. Hola. 訪os. Estaba. Estaba.